¿Qué es el observatorio de violencia familiar y de género? Donde van a encontrar toda la información referente a violencia familiar y de género. Nosotros, fíjate, paradójicamente, el primer organismo con el que empezamos a trabajar es la línea 102. Precisamente en el año 2016 comenzamos el trabajo con la 102. Para poder transformar los registros administrativos que utiliza la 102 cuando hace las intervenciones telefónicas en información estadística. De hecho, fue el primer organismo, ya tenemos tres informes de la 102. O sea, informes del año 2014, 15, 16 y 17. Y ahora estamos por empezar a cargar el año 2018. A su vez tenemos datos de la línea 137 del año 2014, 15, 16, 17 y 18. Que los vamos a publicar próximamente, si no es esta semana, la semana que viene. Y datos de la policía de la provincia correspondientes al año 2017 y 2018. Todos a disposición del que quiera leer. O sea, es erróneo que no hay datos. Claro. Y se cree también de que quizá, por ejemplo, todavía no terminamos del 2019, pero ya se hizo un gran avance en tener estos últimos datos del 2018. Pero, ¿hay algún cambio radical? Justo hablábamos, creo, detrás de cámaras, de que los datos del 2018, 2017, se pueden ir analizando e ir viendo que no hay cambios muy, muy, muy bruscos. En realidad lo que cambia, por ejemplo, en el caso de las denuncias en la policía sobre violencia familiar y de género, cambia la cantidad de denuncias. Del 2017 al 2018 han aumentado mucho las denuncias. Eso habla de una sociedad que se está despertando y de gente que padece violencia que se está animando a denunciar. Lo cual es muy bueno, ya que uno no puede abordar lo que uno no conoce. Básicamente por eso es tan importante tener datos duros. Para la toma de decisiones y para que la ciudadanía también tome conciencia de este fenómeno. Bueno, así que sí, y otra cuestión es que vos me decías respecto al análisis de los datos, lo que llama mucho la atención y que se va manteniendo es el tipo de violencia. Por ejemplo, en más del 50% de los casos, la violencia que más se ejerce es la psicológica. Que eso es lo que hablábamos, ¿no? Fíjate que uno piensa que la física es la principal. Y no, no es así. Y las estadísticas nos demuestran que la que más se denuncia es la violencia psicológica. Y eso también habla de un cambio de paradigma en la sociedad. Me imagino que, claro, que es este cambio de paradigma más que un cambio de modus operandi, ¿no? Sí. Porque la violencia psicológica siempre subió, pero antes no se consideró violencia. No, era normal y natural. Es que la violencia en nuestra provincia está muy naturalizada. Venimos de una sociedad patriarcal, muy arraigada, con una cultura machista que realmente nos lleva a puestas. Esa es la cuestión. Pero lo importante es poder decirlo. Yo digo que hoy yo te esté diciendo que tenemos datos duros, estadísticas, sobre violencia, y que están a disposición de todos, nos habla de un cambio. Y hablando acerca de, por ejemplo, en el tema de casos de violencia contra la mujer, dijimos que el 50% de los casos, en la mayoría de casos, son de violencia psicológica. Que se ha visto también un cambio, por ahí decirlo. Y en el caso de localidades, ¿tenemos información sobre qué localidades, algunos datos sobre...? Sí, en realidad tenés, por ejemplo, nosotros hicimos un ranking de denuncias, de mayor cantidad de denuncias y de menor cantidad de denuncias en los municipios. Y hubo un cambio del 2017 al 2018 en los municipios que tenían menor cantidad de denuncias. Que nosotros consideramos que hay que empezar el trabajo fino de visibilización de la información y capacitación de quienes atienden la problemática en los municipios, precisamente que presentan la menor cantidad de denuncias. ¿Por qué? Porque no es que no existan casos de violencia. La cuestión es que no se denuncian. Entonces lo que hay que hacer es que trabajar muy fuerte para que la gente se anime a denunciar. Para que la gente sepa qué organismos puede recurrir. Que hay un Estado atrás presente que lo va a contener y lo va a acompañar. Esa es la cuestión. Y en aquellos que menos denunciaban, ¿tienes idea de cuáles eran esas localidades y las que más denuncian? Mira, la que menor cantidad de denuncias tenía, una de las que menor cantidad de denuncias tenían son los de la Ruta 14, por ejemplo. Y que se revirtió este año y pasó a tener muchas denuncias Cerro Azul, por ejemplo. Fue increíble el dato, cómo se dio vuelta. O sea, eso nos habla de un cambio. De un cambio que la gente se está animando a denunciar. Y eso es bueno. Pero el trabajo lo tenemos que empezar a hacer precisamente en esos municipios. Donde tenemos el ranking de menor cantidad de denuncias. Porque los casos están. ¿Y en qué nivel, no sé si se podría decir, en qué nivel del ciclo de agresión, por ejemplo, cuando empieza solo a ser algo más, no algo más, pero me refiero cuando empieza quizá el inicio del ciclo de la violencia o cuando ya se termina en una agresión ya fuerte. Si tenemos algunos datos de, por ejemplo, el número de denuncias o cuándo son las mayores denuncias. Si cuando ya se consumió el hecho, digamos, o cuando recién está empezando. No, no. Es que la mayor cantidad de denuncias se da precisamente ya cuando la situación pasa a otro plano. En realidad, porque fíjate que la violencia es frecuente. Según los datos que tenemos, los casos de violencia, o sea, la violencia se da de manera frecuente. Los mayores, lo que dice la estadística es que el mayor porcentaje de agresores son las parejas o exparejas de las mujeres, por ejemplo. Un 80% de las denuncias son hechas por mujeres. Y en el 90% de los casos los perpetradores o los agresores son sus parejas o exparejas. Y sin llegar al morbo, pero necesitamos esos datos. Con el tipo de modo de operar, por ejemplo, con arma blanca, ese tipo de casos, ¿también tiene información al respecto? Sí, la línea 137 nos provee esa información. Fíjate qué fina la información que nos habla de que, digamos, las intervenciones telefónicas o domiciliarias que se hacen. Hay un porcentaje donde se utilizan armas blancas en mayor proporción y armas de fuego en otras. O sea, estamos hablando de situaciones extremas y límites realmente a las que estas líneas tienen que acudir. O sea, y la policía y todo el mecanismo se tiene que activar para poder evitar una tragedia. Pero acá la clave, lo que veníamos hablando con los especialistas, porque yo no soy especialista en el tema. Nosotros nos ocupamos de los datos y a partir de los datos que tenemos, estos datos sirven para las políticas públicas, para evaluar las políticas públicas, por un lado, y para dimensionar el fenómeno. Y a partir de ahí es que hay que trabajar en la prevención. Eso es lo que dicen los que saben y los especialistas que la cuestión es detectar, por ejemplo, un caso que hablábamos con el jefe de la policía, detectar aquellas personas que por primera vez van a denunciar, porque hay gente que hace reiteradas denuncias, o también hay gente que va a la policía, hace la denuncia y después retira la denuncia. Entonces ahí debería encenderse una alarma para aplicar el mecanismo de prevención. ¿Por qué motivo retira la denuncia? ¿Por qué lo hace? ¿Porque está presionada? ¿Qué le pasó? ¿Por qué la hace y después la retira? Entonces ahí es donde hay que activar el mecanismo y hay que hacer un seguimiento a esa persona para ver por qué retiró la denuncia. Pero para eso necesitas datos, necesitas georreferenciar la información, necesitas trabajar de manera integrada, integral con todos los organismos. Entonces eso te iba a preguntar, porque tenemos datos de la línea 137, es el 2018, tenemos datos también, digamos, en general, también de la policía, y bueno, y de la línea 102. Y yo quiero preguntarte, pero de alguna manera ustedes están preparando, viendo la manera de poder integrar toda esa información. Para eso se crea el observatorio, precisamente, para poder sistematizar y centralizar toda la información referida a violencia y que podamos elaborar a partir de eso indicadores comunes o indicadores de género o indicadores de violencia que hoy en día no los tenemos. ¿Por qué? Porque vos imagínate, en este momento estamos en un proceso de trabajo con los distintos organismos para que implementen la matriz de datos que el observatorio ha confeccionado. ¿Por qué? Porque necesitamos datos comunes para construir el indicador, porque vos no podés mezclar vaca con chancho. Entonces, y cada uno mide de distinta manera. La idea es que se mida de la misma manera para poder hacer las comparaciones y construir el indicador. Entonces, hacia eso vamos desde el observatorio. Estamos trabajando con todos los organismos que lo integran para poder, precisamente, tener indicadores de violencia familiar y de género, básicamente. Es un camino arduo, es un camino largo, son muchas personas las que nos tenemos que poner de acuerdo, pero estamos trabajando en eso porque la realidad nos desborda y porque el problema es cada vez mayor. Y si no hacemos algo, esto se va a complicar todavía más. Por eso es importante, en realidad lo que nos preocupa más a nosotros es lo que no se denuncia. Y es por eso que hay que trabajar mucho en la prevención y en animar a la gente a que haga la denuncia. Porque no podemos abordar lo que no conocemos. Lo que no conocemos no existe, no está. Si vos no denunciás, no podemos saber que tenés un problema. Entonces, hay que abordarlo eso, pero desde los datos duros. O sea, para eso sirve la estadística, para la toma de decisiones, para la correcta toma de decisiones. También para medir gestión, para ver si está funcionando. Fíjate que ahora, por ejemplo, se sumó al observatorio el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene toda la información que necesitamos. Porque hasta ahora, hasta el momento, sabemos la cantidad de casos que se denuncian en la policía. Y de ahí es más, perdemos el dato. No sabemos qué pasó una vez que entró esa denuncia al Poder Judicial. Claro, si el agresor fue, digamos, al final llegó a tener algún... Las condenas, cómo avanzó el caso, dónde está. Toda esa información la estamos trabajando también con el Poder Judicial. El Poder Judicial está trabajando con la matriz nuestra para ver cómo la implementa dentro de su sistema. Ellos tienen un sistema especial de información. Bueno, están trabajando en la matriz. Y son ellos quienes nos van a dar también información muy rica respecto, por ejemplo, a femicidios. Porque todo va a parar ahí. Y esa información necesitamos. También información de cómo van las causas, cuántas se resolvieron, jurisprudencia, doctrina, todo. Que es sumamente necesario. Y la ciudadanía tiene que conocer estos datos. Porque si no, es como que de eso no se habla. Y una cosa es lo que uno piensa o percibe y otra cosa es la realidad. Y qué mejor que los datos que te van a dar la realidad. Nada mejor que eso. Hablando justo de esta realidad, como para ya ir cerrando. Este, el 2018 y el 2019 fueron años muy difíciles para la economía argentina. Fueron todo un desafío. Y hay estudios que hablan de que la violencia se incrementa, incluso en temporadas, digamos, de crisis económica. Yo quiero saber, en Misiones, teniendo esta información que tenemos, ¿han visto alguna tendencia así? ¿Hay algún tipo de cambio? Es que todavía no tenemos los datos suficientes como para poder hacer ese análisis. Eso es un mito. Lo que tenemos que hacer es demostrar si eso es cierto o no. Todavía no tenemos la cantidad de datos suficiente como para demostrar si eso es cierto o no. Todos dicen que sí. Pero hay que investigarlo y tener la información para poder afirmar eso. Y el panorama de este año, primero, ¿cómo cerramos este año? ¿Cuál crees tú? ¿Han habido cambios sustanciales, aparte del número de denuncias que ha incrementado, que es algo positivo? ¿Pero ha visto algún cambio en el modus operandi, en el perfil del agresor? ¿Las víctimas han vuelto más jóvenes? Mirá, la mayoría de las denuncias se dan entre la población de 20 a 29 años. Gente más informada, supuestamente. Exactamente. Exactamente. Esa franja hectárea es la que más denuncia, digamos. Así que, pero esperamos que la gente se anime realmente a denunciar y que deje de naturalizar. Y también hace falta, mirá, te digo un dato, que habla de la falta de compromiso de la sociedad. En más del 40% de los casos de violencia no hay testigos. Y cuando los hay, los testigos son los hijos. Pensemos, ¿por qué no hay testigos? ¿Porque realmente nadie vio nada y escuchó? ¿O porque nadie quiere comprometerse a denunciar o a salir de testigo? Y eso sin contar que, justo tú nos mencionabas, que la mayor cantidad de veces que se denuncia es por la misma persona, la misma mujer adherida, se tiene que ir, armarse de valor para poder romper ese ciclo. Y denunciarlo, hablarlo, decirlo. Y es mínimo la participación de los terceros todavía. Sí, 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 por eso. El tema de que hay muy pocos testigos del hecho nos habla de una sociedad poco comprometida. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar. Y si no tenés datos, vos no vas a conocer la realidad y no vas a poder hacer un abordaje profundo sobre la problemática. Por eso celebro que el gobierno de la provincia haya tomado esto muy seriamente y haya decidido a darnos la posibilidad de tener información y empezar a trabajar en el Observatorio de Violencia Familiar y de Género.